Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos actualizar nuestro iPhone a la última versión. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de General, que es esta opción que estáis viendo aquí. Seguidamente vamos a ir a la segunda opción que estáis viendo en pantalla, que es Actualización de Software. Le damos a esta opción y como veis, automáticamente aparece si hay una nueva actualización pendiente o no. Os aparecerá aquí el nombre de la actualización y simplemente tenéis que darle a esta opción que dice Descargar e Instalar. Pedirá el código de acceso de vuestro iPhone, lo introducís y se actualizará a la última versión. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.